Muerdele una fresa, agarra la cola y deja la mano. Mira, viene y mojona mi... ¡Ama! Una fresita, ma. Ahora dale a mi apá de esa, ma. ¿Apá le hablan? ¡Apá! ¡Vámonos! ¡Ama! Mi apá quería que se la diera, ¿verdad? ¡Bien abusado! Ok, a los más chiquitos les va a tocar el betún nomás. ¡Bien abusado! ¡Bien abusado! ¡Ah! ¡Bien abusado! ¡Bien abusado! Póngase ahí para que venga. Tía, ponte ahí. Póngase ahí. No, Fabi no cuenta. ¡Fabi! ¡Ay! ¡No, no! ¡Son las! ¡Ama Prieta, ahora sí aparece! ¡Párense! Prieta, voltea para acá. ¡Va, la regaste! ¡Ya, ya! ¡Mucha luz, era por la última, última! ¿Qué hace mucho con tanta luz? ¡Sonríen acá! ¡Eh! ¡No están! ¡Te los cuesta ya! ¡Están haciendo así!